Muy bienvenidos, seáis a estas semifinales de la League of Legends Champions Series En este caso con las finales mundiales Estamos con las semifinales, como ya hemos dicho Y bueno, vamos a proceder al recasteo de los partidos definitivos De esos games definitivos que ha habido en ambas semifinales Estamos junto con esta primera semifinal que enfrenta a los dos equipos coreanos De SK Telecom, Team One y Najin Sword Que bueno, que como vemos han llegado al quinto y definitivo partido Y veremos a ver cuál es el equipo finalmente que acaba alzándose con esta clasificación a la final Viendo las setups, podemos ver por parte de SK T1 Jax, Lee Sin, Oriana, perdón, Esreal y Zira Mientras que por parte de Najin Sword tendremos a Sen, Nocturneari, Kaislin y 3 En principio, bueno, unas build que por parte de SK Telecom Parece que están buscando tener un mejor late game Sobre todo con ese daño que acaba produciendo Jax Pasados los 20 minutos más o menos de partida Mientras que Najin Sword lo que más puede destacar es esa movilidad Que están buscando con el Ultimate de Xen Y que les puede venir muy bien para coger ventaja a partir de ese nivel 6 con ese Ultimate Y bueno, pues ya estamos aquí en este principio de la partida Vemos a ambos equipos merodeando por el mapa, por la jungla Intentando cubrirse de posibles invasiones, colocando muchísimos war para ganar esa visión Que les permita estar más tranquilos por su jungla Y parece que no va a haber por el momento ninguna hostilidad Tenemos a los jugadores de Najin Sword ahora mismo cubriendo su azul para que pueda hacerse su jungler Que en este caso va a ser Nocturne Y mientras tanto hasta 4 jugadores de SK Telecom Que ojo que se están acercando por el río Pueden meterse en azul Pueden venir aquí ya las primeras hostilidades Ojo, esto puede ser un 4 para 3 La ventaja la tiene SK Telecom Ahí llegan Mira, tira muchísimas curses El Poké de Arrea Está haciendo muchísimo daño Reventadísimo Se tiene que ir Nocturne Roban el azul Y dice, bueno, pues ahora ya nos vamos Que hemos conseguido lo que buscábamos Ese Smite de Leasing que consiguió llevarse el buff Y bueno, Jax que se ha ido a coger también su propio azul Para evitar que puedan robárselo y que empiecen desventaja Nocturne Bueno, Jax que se está haciendo sin Smite Puesto que es un jugador de top Y finalmente va a conseguirlo a pesar de quedarse a un nivel bajo de vida Y en medio que tenemos ya el duelo entre Oriana y Ari Un duelo que se ve bastante A este nivel competitivo se ve en muchas ocasiones Esos dos picks Benji con Leasing haciéndose rojo Y bueno, muy agresiva la botlane también de SKT1 Vemos ahí con ese Poké de Real Como está intentando pulsear muchísimo a Kaisling Que tiene la ventaja de ese rango Pero por el momento no está consiguiendo sacarle ventaja Ya está empezando a tener una mayor cantidad de creeps Ese Real Mientras que Xen es el que está haciendo lo propio en top Aprovechándose que Jax tuvo que hacer ese recall Volver esa base después de conseguir el azul Y en medio, pues lo he dicho De momento farmeos tranquilos Sin mayores problemas para ninguno de los jugadores Siren que está pulseando ya también en esa línea de mid No está conformándose con ese last hit Sino que quiere ir a por la torre E intentar llevárselo a... Pronto Jax que ya ha llegado a la línea Y va a poder empezar a farmear con mayor tranquilidad Y en botlane, bueno Una línea que tenemos ya muy pulseada Por parte de SKT1 Ya están forzando a Najir's World prácticamente A quedarse debajo de torre 16 creeps por parte de Real 15 para Kailin Empezando las builds sin... Sin nada extraño Ahí con esas Doran Y bueno Ojito a ese Lee Sin que está viendo a Xen Que yo no sé exactamente qué hace ahí Si buscar un gankeo Pero ojo Lee Sin que le tira la bola Se tira por él Tiene que utilizar el Town para escapar Xen Lo consigue hacer finalmente Y está empezando a perder creeps Bueno, tiene esa pequeña ventaja Que he aprovechado cuando Jack se ha ido a base Xen Ha dicho, bueno Pues aprovecho mientras me va igualando Y bajo a bajo de si puedo hacer algún gankeo posible Al Xari Cosa que no ha ocurrido Bueno, Oriana en este caso Y Lee Sin invadiendo la jungla de su rival Se acaba de hacer los espectros Se dirige hacia Rojo Donde no está ahí Ojo que se puede encontrar a Nocturne en Golems Tira la bola Pero nada No ha impactado Porque se acaba de llevar los Golems El jungler que pasaba por allí Nocturne en el tribus Intentando buscar el gankeo a Jax Pero nada Finalmente retrocede Y ojito con Lee Sin Que está avanzadísimo Y se van a encontrar Viene ese War Tiró ahí Esa sombra a Nocturne Pero No llegó a más Esa agresión Por parte de De Lee Sin Ojo el hook de 3 Que ha enganchado a Ziga Madre mía No sé ahí la jungla En este caso la suya Ya no se ha ido A invadir Zonas que no son suyas En que vuelve A ese Farmeo Y Jax Que ha aprovechado Y dice Bueno pues me voy a base Me compro una Dora Me compro unas Potis Y un War Que me va a venir muy bien Y así pues Siguen Siguen calmados Ojo con Lee Sin Que se mete ahí en el bus De Río Entrando a bajar Pero creo que le han visto Y dice Bueno pues me voy a ir a otro sitio Entonces Sin mucha actividad Por el momento En ninguna de las líneas A excepción de esa pequeña agresión Que hubo hace un momento En la Botlane Ahí llega ya Jax Ambos jugadores de la Toplane Ya en el nivel 5 Hay que tener mucho cuidado Con ese 100 Cuando alcanza el 6 Que con ese Ultimate Puede forzar Muchos ganks Multitudinarios Ari que ya se fue También a comprar Con ese doble Doran ya El Caliz Para Oriana Buscando En principio Una mayor regeneración De mana y resistencia Mágica Cuando tenemos un pause Vamos a ver Que ha ocurrido Uno de los jugadores Tiene problemas No sabemos exactamente Quien es Parece Por la posición Es el support O el carry Imagino sea el support Aquí de De uno de los equipos Que ahora mismo Por el logotipo No veo quien es Creo que Es Najin Suor Por ese color negro Con el equipo El nombre completo Es Najin Black Suor O sea que me imagino Que será eso Y bueno Pues ahora están ya los Los técnicos Los árbitros De la competición Intentando solucionar Sus problemas Esperemos que No tarde mucho más Esto en En arreglarse Y bueno Por el momento Lo que llevamos de partida Pues Mucha tranquilidad Farmeando Sin mayores problemas En la botlane A pesar de Ese Amago de pelea Que hubo Hace un momento Pero que no Pasó a más Sin embargo En la toplane Si que están Jugando más Al perro Y al gato Ahí el uno Con el otro Buscando Ya vimos como Ese Jax Se hizo el azul De su jungla Para intentar Evitar Que Nocturne Fuera a intentar Conseguirlo Viendo que le habían Robado el suyo Tuvo que volver a base Aprovechoso Sen para coger Una mayor ventaja En cuanto a Crips iniciales Luego ya volvió Jax Y con esa ventaja Sen dijo Bueno pues voy a medio A ver si puedo Hacer un buen Ganqueo con ese Taunta Oriana No pudo hacer nada Se volvió Ya estaban igualados En En Crips Y bueno Luego ya Pues lo mismo Ya yéndose Cada uno Haciendo el recall Y con esas primeras compras Y bueno pues parece que ya volvemos Ya se han solucionado Todos los problemas Y bueno Jax y Sen Haciéndose daño Dejándose la media vida Ambos Y de momento que gana En Cripsen Le ha salido dos veces Hace rico El Jax Pero no va a tardar Ya tampoco mucho En tener que irse Cuando ojo que puede venir Aquí el ganqueo Por parte de Ari Ojito que tienen ganas Incluso de livear Bueno muy peligroso Puede ser este ganqueo Además que está llegando También el Lee Sin Por parte de SK Telecom Ahí viene el liveo El town de Sen Sobre Jax Llega ya Ari Con el ulti Llega también Lee Sin Se queda muy tocado Jax con ese ignite También Pero va a conseguir sobrevivir Finalmente Tirándose la bola También Ufff Ese corazón Que le tiró A Ari a Lee Sin Pero no impactó Y finalmente Se queda la situación En tablas No se han hecho Mucho más daño De lo debido Ninguno del otro Y nada Pues seguimos Con 0 a 0 Ventaja de 0,2 Casas Apenas 200 de oro Para SK Telecom T1 Y bueno Lee Sin que viene A pulsear esa línea De top Junto con Jax Buscando tirar Una primera torre No finalmente Retrocede Hace ese recall Jax que me temo Que también lo va a hacer Efectivamente Lo tenemos Se igualan a Kripsi Y bueno Ojito con Shen Que ya viene con ese cinturón Que le va a proporcionar más vida Y aguantar mejor Esos envites Por parte de Jax Que ya hemos dicho Que cuando empieza a pasar Los 20 minutos Va a empezar a ser Muy muy peligroso Nocturne Que le ceda a su compañero Ese blue Para tener una mayor Regeneración de maná Tan importante Para esa lucha de medio Siguen en bot Aquí farmeando Intentando No recibir mucho Poké por parte De Real También manteniéndolos A raya Con su Q 3 que intentó Un hook Pero que no Enganchó a ninguno De sus rivales Y bueno Nocturne Que había bajado Ahí después De hacerse blue Pero teniendo una llanta Puseada No le ha sido Muy conveniente Seguir avanzando Con ese ganqueo Y de bueno Pues me hago el recall Y no pasa nada De momento Oriana Consiguiendo una mayor Ventaja en medio En cuanto a Cripps Ya son 20 De los que se diferencian Bueno ya más por los 25 Sigue eso subiendo Mientras que La 2 lane La cosa está muy igualada Con mucho 63 a 62 Bueno Muchísima igualdad Un R al que Por el momento Teniéndose Ese teleport De la E No va a necesitar Las botas No la va a utilizar Por el momento Y ya se ha comprado Ese bacteriófago Imagino que buscando El Trinity Verdad que por parte De Kailin Está buscando Una mayor velocidad De daño Y de ataque Y de movimiento En este caso Con esas grebas Y bueno Llevando solo una Doran Ahora mismo La ventaja En cuanto a daño La tiene Real En una posible Pelea Que haya Unas hostilidades Un ganqueo Va a tener una mayor Ventaja Por el momento Es real Jacks Que ya se está poniendo A farmear Parece ser en serio Con esas dos Doran Sigue habiendo alcanzado El nivel 6 Farmea muy fácil Ese personaje Es real Que sigue Sigue en Sabotlin Sigue la igualdad Absoluta Igualdad a 70 Crips Cira que quita El guarderrio Ojo que puede venir Un ganqueo Lysin que se va a meter Por detrás del bus Farmeando Sigue la línea Pulseando la Es real Vea tomándoselo Con más calma Para que pueda avanzar Su compañero Ojo que puede llegar Tanto nocturne Como Ari Llega y el ulti De nocturne No va a engañar a Jack Jacks que salta Jacks que se tira el flash No va a conseguir escapar Tiene que llegar ya el Fears Por parte de nocturne Ari que está todavía muy lejos Pero puede lidiar Está muy 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 tocado Jacks finalmente va a morir Y si se lleva First blue Para Sen Que se lleva La primera muerte Primer kill Y ese KT1 Que aprovecha Para intentar hacer El dragón Ahora que está Un 4 jugadores arriba Lo van a hacer Sin mayores problemas Prácticamente un dragón Gratuito A lo mejor Lo está haciendo Entre Lysin y Zira De hecho Lysin se va a estallar El solo Y el real Y dice Bueno pues me voy a ver Si consigo seguir farmeando Y que no se me vaya mucho Kailin en este momento Dragón para ese KT1 Que igual a las cosas Un kill para ti Pues un dragón para mi No pasa nada Jacks que ya Buscando también Un bacteriófago Me da la sensación Viendo Ese aumento de vida Y Y esa espada corta Y bueno pues Primeros 10 minutos Que se cumplen De esta partida Ligerísima la ventaja Por parte de ese KT1 Gracias a ese dragón Sobre todo Mientras que en torres Bueno pues La cosa está muy calmada 0 a 0 Y bueno La Q de Kailin Que está consiguiendo Mantener a raya Real Le está haciendo Bastante daño Cada vez que le impacta Ya cerca de los 90 Crips O el poke De real También bonito Duelo que estamos viendo Aquí entre los dos Carries Entre Prey y Piglet Y Jacks Que ya está de vuelta Aún así sigue teniendo Más farmeo Que Shens En que va buscando Esa Sunfire Ya tiene la vida Y la armadura Ya le va a quedar poco Y ojo nocturne Que se está acercando A medio Intentar un ganqueo Sobre Oriana Pero Se lo piensa mejor ¿No? Está ahí melodeando Llega también Leasing Que parece que Que se lo huele Y dice Bueno yo me paso por aquí A ver que pasa Muchos wars Se tienen muy controlados Y nada Leasing se va a hacer Espectros Nocturne haciendo Lo propio en su jungla Y las cosas Siguen como estaban Ya es que cada vez Que tiene la oportunidad Le pega una Tortasen Y dice Oye que no te líes Que a mi Mientras no vengan aquí A ganquear Te voy a tener bastante Controlado Y efectivamente Eso es lo que ha conseguido Que venga nocturne A ganquear Se queda ahí En el tribun Vamos a ver Si se le es capaz De impactar un taunt No tiene el ultime Todavía disponible Nocturne Recordemos que lo ha gastado En esa first blue De hace unos minutos Oriana sigue Con su ventaja Ascendente Cuando a farmeo Contra Arie Ya superando Casi los 30 crips Buscando el stun jack Saltó incluso Allá por sem Pero no consiguió Se escapó Con ese taunt Tirando la cusen Para buscar recuperar Algo de vida Y nada Pues Oriana Que sigue a lo suyo Arie Que ya va Con esa vara No se estará buscando Todavía gorrito O ese zon Ya tan temprano Todavía no lo sabemos Y bueno Oriana Que hace bastante tiempo Que no se va A base Que no hace el recall Para comprar No debería tardar Ya mucho Ahí vuelve Ya Ari Ya la tenemos Incluso un warros Intentando limpiar Un poco Su zona del río Probablemente Bueno bonito duelo El que estamos viendo Aquí en top Bastante agresivos Ambos jugadores Tanto 100 como Jack Aprovechando La mínima ocasión Que tienen Para buscar Hacerse daño Y ya tenemos A Oriana Nuevamente Ahí Que lo he dicho No tiene todavía Muchas intenciones De irse a comprar 40 crips Ya son los que Le separan De Ari Ventaja Bueno llegando Al K de ventaja Ya en cuanto a oro Ese KT1 Que lo está haciendo Bastante bien Un ritmo de farmeo Bastante aceptable Y Ari Pues que ya va Va por su azul Viene en Octurne Para ayudarle Todavía es pronto Para que lo pueda hacerse La maga sola Y uff El ulti de real Buscando robarlo No lo consigue Falló Y vuelve la cámara Aquí a devolvernos En top Donde tenemos a Lee Sin en ese bus Ojo que podemos Tener hostilidades Sería importante Que Jack pudiera acertar Uno de esos stuns Está más tocado de vida Jack que Shen Están tomando de monto Con mucha calma Ahora sí Ahora parece que ya va a empezar Se tira el stun Se tira Se tira Lee Sin Que bueno Ha fallado en la patada Ha alejado a Shen En vez de acercarlo Hacia su torre Salta Jack a por él Y nada Haciéndole daño Pero no lo suficiente Lee Sin que se queda ahí Nocturne Que ya viene en la ayuda Se mete ahí en ese bus De antes de la torre El bus de los golems Y de momento Pues Jack Que va a hacer el recall La cosa no pasa a mayores Y mientras hay real Haciendo ahí golems Ya Lo vemos ahí Como va completando Ese Trinity Ya solo le queda Fervor Que bueno Dentro Dentro de poquito Lo pueda conseguir Porque ya tiene también Ese aumento de velocidad De ataque Y sigue Sigo estando por No comprar botas De momento no lo necesita El espadón ya Para Kailin Que ya va a tener Un daño importante Y muy a tener Y muy a tener en cuenta Nada Seguimos aquí Con este 1-0 Ya cerca de los 15 minutos De partida Una partida De la que se Están tomando las cosas Con mucha calma Mucho farmeo Buscando Ambos equipos Parece llegar al late game Quizás Naring Swore No le viene muy bien Esto de llegar al late game Por eso de De la setup Que tiene Porque a partir de que Tienen los ultis Disponibles Tanto Nocturne Como Shen Pueden hacer Unos buenos Gankeos Vamos Lo he dicho Puedes bajar abajo Donde tienes al carril El support Con ese ulti De Nocturne Tener bastante fácil Algún kill E incluso En caso de meter más Con el teleport De Shen Juntarse 4 jugadores En un mismo momento Sin embargo Se lo están tomando con calma Están por debajo En cuanto En cuanto a farmeo Sobre todo Gracias a Orianna Que ya ha completado Ahí su Kalyz También Ya va a empezar También a tener un daño Considerable En su bola No sé Como farmea Sin mayores problemas Yo incluso Incluso Ari Se había ido A hacer el recall Ya vuelve Y nada Nocturne Haciendo golem Sigue Con su buen ritmo De farmeo Le saca 20 crips A leasing Que no sé exactamente Que estar haciendo Porque gankear Tampoco están gankeando Mucho Bueno Hay que caer En esa trampa De Kalyz Se lleva Luego también La Q Mucho daño Por su parte Y ojito con Nocturne Que se está metiendo En el bus Ahí en top Una línea Que la tiene Muy, muy, muy Puseada Su compañero Shen Pero ahí llega Vamos a ver Si la cámara Nos lleva hasta allí Jack que tiene que retroceder Se tiene que meter Debajo de la torre Sigue la cámara Mostrándonos Bot Ojo con el hook El ulti también de 3 Madre mía Está muy tocado Haciendo Muchísimo daño Va a morir con el 6 night Finalmente lo consigue El kill se lo lleva 3 Segundo kill Para Nayin Sword Y leasing Dándose una vueltecita Ahí si viene El ulti también de nocturne Debajo de torre Aún así consigue Capaz No pero con el fear Ya no pudo Y 3 Pero para Nayin Otro kill más Madre mía Ahora viene El gankeo De leasing en medio El ultimate de 100 Que viene a por Ari Vamos a ver si consigue Hacer algo Madre mía La bola Que daño le ha hecho Al ninja Llega también 3 Tira al hook Y lo falla Madre mía Que daño le acaba De hacer Oriana Ari finalmente consigue El kill Ahí viene el ultimate Por parte de Oriana El soft wave Y doble para él Se queda muy tocado Va a conseguir escapar El Benji Que se lleva el kill Pero Finalmente ese es el easy En el que se lleva también El kill de 3 Balance de 1 por 3 Creo que ha sido Y madre mía Se igualan las cosas En oro 22,3 para ambos Y ahí podemos ver Como le está haciendo Muchísimo daño La torre a Lee Pero consigue escapar Perfectamente Madre mía La cuida W El combo de Oriana Hice muchísimo daño A Shen Ese hook Que falla Y 3 Y ahí vemos Un nuevo combo De Oriana Que destrozó a Ari Luego Esa soft wave Que dejó tocadísimo A Shen Consiguió escapar Se puso ahí el escudo Pero ese daño En early Que tiene 3 Consiguió llevarse el kill Y bueno Aquí estamos ya Con la cámara en directo Nuevamente Otro dragón Que se va a hacer Totalmente gratuito SKT1 Otro más Para Benji Que les da una ventaja De 2k Aquí en un momento Y el real Buscando tirar la torre No sé si le va a dar tiempo Tiene que darse mucha prisa Está llegando ya La Kai Lin Si ahí además También Yacir Ayudar Y bueno Pues ahora ya si tenemos Una torre más Que cae Por parte de SK Telecom La de Tier 1 De Bot Y ventaja Que aumenta Hasta los 2,6k En un momento Nocturne Bajando Vamos a ver Si puede venir El ganqueo Por parte De Nigel Sword No tiene todavía El ultimate disponible El real Que hizo el recall Se pueden tirar Por Cira Debajo de torre Pueden divear El hook Que falla Caín con 3 Y nada Pues retroceden Pone ahí ese war En el bus de Golem Llega Lissing Ojito de ayuda Esto no puede ser un 4 para 2 El corazón de Ari Que impacta en Lissing Pero nada Finalmente consigue huir Deja ahí esa linterna 3 para que pueda escapar Su compañero Y ahí viene Oriana 4 para 3 Lo que podemos tener Aquí ahora mismo Se aleja Nocturne Se va a ir para azul 3 con él Ari que también Parece que se va Y las aguas Que vuelven a su cauce Volvemos a la tranquilidad Y un nuevo azul para Ari 18 minutos de partida Que llevamos 2 casi medio De ventaja Lo que tiene SK Telecom T1 Recordamos Este es el quinto game De estas semifinales De campeonatos mundiales De League of Legends Y bueno Ya tenemos el Trinity Y el espadón Por parte de Real Ha preferido buscar Un mayor daño Seguimos sin botas Por su parte Muy arriesgado Aunque Aunque bueno Parece que por el momento No le hace falta Completando la sanguinaria Ya también Kaislin Y con ese objeto De impacto crítico Parece que Está buscando Un fervor También en principio Parece ser Sin aumentar todavía La velocidad de ataque Ari que viene a pulsear Esa torre tier 1 De medio El hook que viene El hook que viene sobre Sida Nuevamente El ultimate que viene De Nocturne Que se tira directamente A por el Real Está haciendo muchísimo daño Mientras va a morir Sida Primer kill Ya por parte de Nadine Swore Tocadísimo Que se queda Prey Ultimate que utiliza Seng sobre él Y allá se encuentran 4 jugadores Ahí en bot Pueden pulsar Incluso tirar la línea Ari que se mete Ahí en río Puede buscar La pelea Contra Oriana Que no le viene bien Madre mía Softwave Que ha dejado destrozadísima Ari 30% de vida para ella Y Oriana que dice Bueno pues yo sigo Entonces a lo mío Y esto es lo que pasa Cuando lleva Una Oriana 1-2-1 Y encima Le saca 50 creeps A su rival Mientras tanto Jax que aprovecha Que Seng utiliza Ese ultimate Y que escapó Para tirar la torre El hook Sobre el easing De 3 El fear también Por parte de Nocturne Mucho daño Por parte de Kylie Por parte de 3 Y por parte de Nocturne Ese easing Le va a costar muchísimo escapar Se tira por la torre Se war perfectamente Como ha huido leesing Y nada Otro kill Que consigue salvar leesing In extremis Jax que ya ha tirado Esa primera torre En la top lane Parece que Por lo que vemos También está buscando ese 30 Y ahí vemos la repetición Espectacular La forma en la que se ha escapado Leesing Como impactaron el hook El fear Esa Kylie Haciendo ya muchísimo daño La sombra también Y finalmente El war que llegó Para salvarle Se tira hacia él Y a otra cosa mariposa Ari Farmeando por medio Tomándoselo Bueno Ari quizás Con demasiada poca calma Está participando Muy poco en la partida Ha muerto una vez Y lleva una asistencia Que fue todo la misma Teamfight Va a 60 crips Por debajo de Oriana Tiene que empezar a aparecer Más ya Ya este campeón Y bueno Es real Ya que consigue Su primer rojo Ya se lo ha dejado Su jungler Y bueno Mucho cuidado con leesing Que viene con oráculo Viene a rojo Este chico No paraba De un lado a otro Jacks completado Ya también su Trinity Otro que va sin botas No lo necesita Y robo de vida También para Jacks Está empezando ya A hacer mucho daño Cuando ojo Que podemos ver Un Shen con ese bacteriófago Buscando quizás Ese mazo de lado Aunque bueno Es algo un tanto extraño Ya que a los Shen Se les ve siempre Una build Bastante conservadora Bastante defensiva Muy tanki Bueno quizás En este momento Se han visto Faltos de daño Viendo que Ari No está consiguiendo Encontrar todavía Mucho daño Está en desventaja Y que solo tienen A Kylie Ojito el hook Sobre real Pero nada Se echaron para atrás No quisieron Meterse en una teamfight En este momento Y las cosas Que siguen Pues igual Rondando los 3 Cards de diferencia Para SK Telecom T1 5-3 En este caso Ventaja para Nigel Swore En cuanto a kills Y 22 minutos Los que alcanzamos Ahora mismo De este game 5 Game decisivo En esta primera Semifinal Más crips Para Oriana Que sigue sumando La auténtica Una media de escándalo Superando ya Los 10 crips Por minuto 247 En tan solo 22 minutos Vamos Está haciendo Faker Una partida impecable Con ese gorrito Ya con ese grial El daño Ya que empieza A hacer Oriana Bastante importante Bastante serio Volvemos a medio Y es que también Están aprovechando De que están Consiguiendo Mantener Esa torre Tier 1 En mid Todavía No han conseguido Tirarla A los jugadores De Nigel Swore Y mientras Pues Terissing Que se está pasando Piruleta Quitando ward Por todo el mapa Va a 1-0 De 80 crips Bueno Ya con esas madres Ese ward Que le va a permitir Una mayor movilidad Entre las paredes Y botas de resistencia Mágica Que bueno Si le puede venir bien Para ese fear Ese ulti de nocturne Conseguí evitarlo En cierta manera Aunque el daño De Ari Todavía No hay que tenerlo Demasiado en cuenta No es muy peligroso Y ese es real Que ya por fin Se compra Esas primeras botas Aún sin completarlas Pero Pero lleva siendo Hora 20 minutos Sin botas Y cetro Cetro Vampírico Con ese robo de vida Buscando también Una buena sanguinaria Cuando estamos Ya presenciando El tercer dragón Que se lleva SKT1 3 de 3 El control del mapa Que está teniendo Nigel Swore Está dejando mucho Que desear Sobre todo en dragones Que los 3 dragones Que lleva SKT1 Han sido Completamente gratuitos No han tenido Ningún problema Para conseguirlos Y bueno Leasing Intentado robar Ese azul Ahí vienen ya también Sus compañeros A ayudarle A Ari Que dice Yo me voy Que aquí todavía Me las puedo llevar Muy frescas Oriana Es finalmente Quien consigue Ese bufo azul Esa regeneración De maná Y bueno Pues vamos a ver Si fuerzan Fuerzan la team Fired Los jugadores De SKT1 Leasing Que se va a farmear La línea de bot Ahí Lo vemos ya Como está haciendo El recall Se va acercando Real y Zira Y ojito Zen que se queda En el bus Ojo Que lo puede tener Muy complicado Están acercando Los 5 jugadores Parece que lo han visto Llega el último También de De Nocturne El último Y de Zira Saltando de un lado Para otro Zen se tira Yax también Madre mía El daño que están haciendo Ahora mismo Tiene que ser muy importante Como está sufriendo También por parte De la torrecida Finalmente muere Kailin que se queda Tocadísima Tiene que llegar todavía Oriana Que todavía prácticamente No ha participado Ahí tira la bola Le dicen que se tira Perfectamente Y nada Finalmente el kill Solamente se lo lleva Najin Suor En la Zira Torre que Que se lleva SK Telecom T1 Y bueno Esto es en principio Lo que tiene que empezar A hacer Najin Suor Tiene que empezar A llevarse Team Fire Aunque en este caso Solo se han llevado Un kill Luego han perdido La torre Pero bueno Es importante Que empiecen A tener la iniciativa Quizás Bueno Mataron al support Cuando ya había lanzado También su ulti No iba a poder hacer Tampoco mucho más En esa team fight Y Zira Que ya ha muerto Tres veces Lleva un 0-3-0 Es real Inédito por el momento Cuando Cuando debería empezar Ya también A aportar más En estas peleas Y el kill Que no sé Si se lo ha llevado Kailin En este caso Kailin Que bueno Ahora mismo Por la build Que le estoy viendo Si Va a evitar Ese bailarín Por el momento No se lo va a hacer Ese pico Que nos indica Que va también A por últimas palabras Y Zira Con ese oráculo También Guardeando Con un pink En Nashor Muy buena La visual Que está teniendo SKT1 De todo el mapa Toda la jungla Están teniendo Un control de mapa En todo momento Y Ojito Que se están acercando Muchos los jugadores De SKT1 A Nashor No sé si solo Va a quitar War Vemos que Zira Si es lo que está haciendo Leasing Que también está por ahí Merodeando Leasing Que ya ha perdido Su oráculo Que se llevaba anteriormente Oriana Que se hace Ese azul Y se van acercando A la parte de medio Los jugadores De Najin Sword El Uri De Seng Que está disponible Ojito Leasing Que se tira por 3 Muchísimo daño También Jack Se está llegando El ultimate De Real Ari Que está rechando El ultimate De Seng Madre mía Son webs Que han enganchado Tres jugadores Jack Se empieza ya Antes de la fiesta Se lleva el primero Buscando el segundo Vamos a ver si le baja Ese cooldown Y puede saltar por alguna Y lo consigue Haciendo muchísimo daño A la Kailin Llega ya con el poke También en Real Tíganos a Juma Le había dejado reventada A Kailin El corazón de Ari Que empata en Real Real que consigue salvarse Oriana Se lleva también un kill Reventado también Ari Consigue escapar Ahora si se lleva el kill De Lissing Madre mía Que no sabe por dónde Meterse ahora mismo Está luchando contra Jack El stunea Y kill para Jax Finalmente es Ace Para ese KT1 Que pone el 8 a 7 Y que ojo Que en el momento En el que estamos De partida Puede ser esto Muy 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 delicado Tiran el primer inhibidor Siguen para adelante Refugiándose en esos minions Para tirar las torres Primera torre Que cae ya de Nexo El daño que le acaban de hacer A los turnes Es increíble Con una sola bola Tirando ya Nexo Se llevan la partida Se llevan el quinto game Y la clasificación Para la final FKT1 Grandísima la partida Una partida Que han dominado Prácticamente De principio a fin Con mucho control Del mapa Farmeando Sabiendo que En late game Ellos eran superiores Y eso es lo que ha pasado Ha habido Conatos de teamfight Durante toda la partida Pero sin llegar a nada No ha conseguido Esa ventaja Que podía llegar a tener En early Nying Sword Y claro En el momento que han pasado Ya los 20 minutos El daño de ese Jax Esa Orianna Que estaba farmeadísima También ha hecho mucho Y es real también Que tenía yo Una buena build Con